Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Seguimos este estudio bíblico. Qué bueno que me estás acompañando. Si no te has suscrito a este canal, te pido que lo hagas. Estamos haciendo diferentes estudios de los reyes de Israel y de Judá. Así que, por favor, inscríbete a este canal y vas a recibir mucho más de él. Y no dejes de darle a la campanita para que te pueda avisar cada vez que subamos más videos sobre los estudios de Israel y de Judá. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Estamos viendo la vida de, en este caso, de Baasa. Baasa fue contemporáneo con Asa. Y acá tienes al rey que empezó a hacer la diferencia en Judá. Por lo menos encontramos, ya empezamos a encontrar algunos que hacían lo bueno. Así que acompáñame en ese video. Vamos a ver. Baasa se encontró en el año 909 hasta el año 886. Según los historiadores, reinó 24 años. Nuestras citas bíblicas para este rey es en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 33 al 34. Y el capítulo 16, del 1 al 7. Y escuetamente, muy vagamente, habla en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16. Pero muy, muy vagamente. Solo habla de la alianza que había hecho él con Ben-Nassar, que era otro rey. Ok, vamos a ver los errores de Baasa. Baasa cometió el error que anduvo en los pecados de su padre. Cuando hablamos de su padre como Jeroboam, simplemente es a modo de referencia del rey que lo sucedía. Nadab, que era el hijo de Jeroboam. Todo esto lo que encuentras en este video para poder ver más la historia de ellos. Baasa, lo que hizo es que él estaba pecando los mismos pecados. ¿Qué eran los mismos pecados de Jeroboam? Estaban en lo que es la idolatría, pecados sexuales con los sodomitas, por ejemplo. Todo eso había hecho lo que es, había hecho la adoración a dioses. Entonces, recordemos Jeroboam había levantado dos becerros de oro y esto es algo que lo trajeron desde Egipto. Por eso aprendemos que Egipto es a similitud del mundo, del pecado, de donde nosotros tenemos que cuidarnos. Obviamente vamos a estar en el mundo porque es donde estamos, pero tenemos que cuidarnos de no copiar las diferentes costumbres o aquellas cosas que son, que no agradan a Dios. Bien, dos, hizo pecar al pueblo. Dice el versículo 34 en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y esto hizo enojar mucho a Dios porque veía que Baasa pecaba de tal manera que buscaba que el pueblo siguiera también en ese tipo de pecado. La sentencia de Dios sobre Baasa y acá vamos llegando al punto esencial. Baasa mató a toda la familia de Nadab. Nadab tuvo hijos, pero él mató a todos ellos para él quedarse con el reino. De esta manera, Baasa estaba cometiendo un grave error. Entonces, Dios estaba haciendo una sentencia y lo dice en el versículo, en el capítulo 3. He aquí yo barreré la prosperidad de Baasa. Y acá es algo que lo que quiero que vamos a aprender de Baasa. Si nosotros como padres de familia, si somos, si tú eres padre de familia, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Pero sobre todo tenemos que cuidar nuestra vida también familiar. De esta forma, Baasa no la había hecho, no lo había cuidado. Y él estaba sentenciando también a su propia familia para que en un futuro podía pasar lo mismo también. Pero eso lo vas a descubrir en el siguiente video. Gracias por estar viendo estos videos. Gracias por estar estudiando conmigo la Biblia. Y bueno, yo sé que si te gustan estos videos, por favor, suscríbete a este canal. Dale a la campanita para que te pueda avisar cada vez que subimos. Y bueno, te voy a dejar acá, por ejemplo, este para que te puedas suscribir en este lugar. Acá puedes hacerlo y en este tienes más videos que vamos subiendo de los diferentes. Y si quieres ver otras reflexiones, bueno, lo puedes ver en mi canal suscribiéndote también. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.